Tragedia en Laos al derrumbarse una presa hidroeléctrica en construcción. Hay un número indeterminado de muertos y centenares de desaparecidos. 6.600 personas han perdido sus hogares. Seis aldeas desaparecieron bajo el agua al romperse la presa, que contenía 5.000 millones de metros cúbicos de agua. El embalse de Shepián estaba situado en la provincia de Atapeu, en el sudeste de Laos, en un afluente del río Mekong. Empezó a construirse en 2013 y tenía previsto empezar a operar el año que viene. El accidente se produjo debido a las continuas lluvias de los últimos días, que hicieron que se acumularan importantes cantidades de agua. Tailandia, país vecino, ha enviado socorristas para ayudar en las tareas de rescate. Las autoridades de Atapeu han pedido ayuda humanitaria de urgencia para los damnificados.